En este congreso participan de forma virtual más de 2.000 promotores, quienes diariamente se dedican a la prevención del VIH. El evento permite actualizar los protocolos de manejo y la atención de quienes conviven con el virus. Para que cada vez las poblaciones que se exponen más al VIH empiecen a hacer un giro en su comportamiento, un cambio de comportamiento que los lleve a acudir al sistema de salud en principio, acceder a esos servicios donde además de la prueba de VIH, pruebas para ITS, condones, se les brinde otros servicios. De acuerdo a estadísticas del MinSA, los miembros de la comunidad LGBTIQI más son los principales afectados por los casos y contagios, la mayoría jóvenes menores de 40 años. Como promotores, como padres, nosotros vamos a ir a comunicarnos con esas personas. Si yo soy gay y la persona heterosexual no va a tener una confianza a la hora de yo transmitirle un tema. Pero si yo soy gay y estoy con otra persona gay, sí hay la confianza de poderle transmitir estos temas que hoy estamos abordando, que es sobre la enfermedad de transmisión sexual. Los participantes en este taller teórico práctico replicarán conocimientos en las comunidades rurales. De igual manera, ejecutarán campañas informativas sobre la prevención del VIH. Pablo López, TV Noticias.